Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque hoy os traigo como podéis cumplir el desafío semanal que se inicia lógicamente hoy lunes En Fortnite podéis encontrar el mapa de acres anárquicos, ¿no? El nuevo desafío semanal puede ser fácilmente superado si seguís las instrucciones que nos han dejado aquí los chicos de Loot Lake Que os voy a dejar el link de su página web en la fuente de la descripción El lugar que tenéis que buscar se encuentra concretamente en la esquina superior izquierda del mapa como podéis ver en la otra pantalla Pero, bueno, si os cuesta encontrarlo se encuentra en el cuadrado B2 de la retícula, ¿no? Que podéis ver, ¿no? Y que esto nos va a facilitar mucho la existencia si estás tratando de superar este desafío tal y como señalan, ¿no? Con lo que consigas en ese lugar se te proporcionará la localización de todas las gasolineras del mapa de Fortnite Battle Royale Ahí tenéis el mapa que os estoy comentando Yo creo que con este sencillo mapa que nos han dejado los chicos de Loot Lake Pues no hay problema para poder conseguir el desafío semanal, ¿no? Ya sabéis que cada semana hay nuevos desafíos con el pase de temporada, ¿no? Que nos otorgan, en caso de ser completados, recompensas de todo tipo El de esta semana es encontrar el mapa en la zona de Acres Anárquicos Concretamente en un granero abierto que encontraréis cerca de una casa, ¿no? Con este mapa podrás descifrarlo todo Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao Chao Chao